qué tal compañeros nos trajeron por acá este televisor de la marca hyundai modelo Hyled 3211 INT con el detalle que al encenderlo el enciende pero no da vídeo solamente entiende el backlight lo vamos a conectar a la red eléctrica y lo vamos a encender como pueden ver allí encendió el backlight y si lo levantamos no tenemos imagen solamente tenemos backlight nada más por acá lo voy a apagar para que lo vean voy a apagar la luz ahí está el backlight encendido ahí pueden ver y si lo volteamos para acá como pueden ver solo tenemos luz no tenemos imagen así que compañeros vamos a revisar entonces lo vamos a apagar y vamos a revisar a ver qué detalle podemos encontrar por acá ok y este quiero mostrarles por acá el detalle que trae tal vez lo logren ver vamos a hacer un zoom ahí está como ustedes pueden ver ese es un mosfet y está explotado vamos entonces vamos entonces a revisar si tenemos algún corte en algún lugar porque ese mosfet no pudiese haber explotado así por así bien compañeros lo que vamos a hacer en este caso es poner nuestro tester o multímetro en ohmios o lo pueden poner también en en continuidad como ustedes quieran usamos tierra acá estamos usando tierra y acá vamos a medir y acá vamos a tocar los condensadores como acá es donde tenemos el problema que está el mosfet explotado vamos a probar aquí primero estamos tocando un lado de un condensador cerámico y aquí nos pasamos al otro lado a los dos lados nos pilla tocamos otro también en los dos lados los pita tocamos el otro también en los dos lados tocamos el otro también en los dos lados tocamos el otro y también nos pilla a los dos lados tocamos uno que está antes de ellos y este solo pita cuando está exactamente en tierra y en positivo no entonces compañeros los condensadores que estoy tocando son los que están exactamente cerca de el modfet son estos que están acá a ambos lados pitan aunque en un lado me da 0,3 que sería la tierra y en este otro lado me marca un homiaje muy bajo de 0.053 entonces compañeros quiere decir que acá tenemos un detalle este está bien este está bien este no pita aquí y pita acá pero este este y estos si pitan y quiero mostrarles algo esta resistencia es una resistencia cero es un fusible por lo tanto no tendría que estar a tierra porque un fusible siempre va puesto sobre la línea positiva este otro que está acá también está unido así que definitivamente tiene que estar unido pero no tiene que estar a tierra entonces vamos a quitar vamos a seguir quitando uno por uno de estos condensadores y se vamos a ir probando depende pues cuando se quite ese corto entonces ahí deducimos cuál es bien compañeros vamos a quitar el primero y 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 de una vez vamos a quitar también el mosfet para que no nos no vaya a ser el que esté ocasionando corto y 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 vamos a ver si se ayuda el corto aquí tenemos unido esto vamos a ver si se ayuda el corto siempre lo tenemos vamos a quitar este otro vamos a verificar si se ayuda el corto aún no tenemos y tenemos este tenemos este este ya no este ya no entonces vamos a ver si es este este es el último que está unido es el último que nos queda si no es este pues vamos a ver compañeros si se ha ido el corto lo que vamos a limpiar bien ahí para que nos quede limpio que no nos vaya a quedar ninguno unido listo ahí tenemos bien limpio vamos a ver ahora si seguimos con el corto seguimos con el corto compañeros vamos a seguir verificando fuera del aire y les comento no más hallemos el corto ok compañeros encontramos al culpable vean nos tocó quitar todos esos en el primero que les mostré y este me tocó también levantar estos que están acá estos dos y logramos dar con el paradero del señor que está dañado que sería este es el c313 aquí está miren el c313 aquí va ese c313 él es el encargado de ponerme a tierra a todos los señores que acabo de quitar les voy a contar algo con la fuente regulable acá la tengo yo le inyecté 12 voltios pero no me daba no me generaba el consumo porque está muy alejado de las líneas que pudieran ver dado el consumo entonces por eso opté por hacerlo de esa manera no porque si le puse consumo con la fuente regulable verdad y este ahora quiero que ustedes vean estos que están acá que sonaban unidos vean les voy a mostrar el multímetro también porque si no no me van a creer ahí está el multímetro vean lo voy a poner aquí en tierra y ahí está ahora vamos a probar aquí en este pin de acá miren ya no pilla solamente la tierra que sería la normal y la positiva ya no pita ya no pita tenemos por acá esta resistencia fusible que les decía que son de 0 ohmios ya no pitan tampoco por acá quitamos uno ya no pita tampoco esta resistencia tampoco ya no pita que son de 0 ohmios aquí solo nos van a pitar estas tierras tierra 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 positiva 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 ya no pitan así que logramos encontrar encontrar al culpable este chiquindurrio era quiero ver si se los logro medir solo con una mano porque con la otra estoy tocando estoy usando el celular para grabar ahí está miren compañeros compañeros ahí está miren entonces es el C 313 este C 313 ok lo vamos a cambiar y vamos a poner todos esos para terminar el proceso y verificar a ver si funciona pero tenemos que poner también al señor este de acá que es un transistor MOSFET de canal N por si en caso alguien no lo sabe es un MOSFET de canal N ok compañeros voy a verificar entonces vamos a poner todo eso ya les comento ok compañeros ya pusimos por acá los condensadores y tierra positivo tierra positivo ya tenemos también por acá puesto el MOSFET para que ustedes lo vean ya está por acá puesto y ya resoldamos bien esos que están ahí ahora solo falta poner a este señor que está acá ok compañeros ya lo tenemos por acá de dado vuelta y llegó la hora de la verdad vamos a conectarlo a la corriente eléctrica y vamos a presionar el botón de power ahí está compañeros como pueden ver un condensador que la fuente de alimentación no me lo detectaba lo logramos encontrar buscándolo en base a continuidad así que compañeros por acá una reparación más satisfactoria recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita y no olviden que siempre estamos subiendo videos a veces subimos uno cada mes a veces uno cada 15 días yo he intentado estar subiendo uno semanal pero lastimosamente pues a veces no se puede aquí está el televisor de la marca Hyundai y como pueden ver ya está listo compañeros así que nos vemos a la próxima y recuerden tomar en cuenta siempre la fuente de alimentación para probar cortos o el multímetro para verificar a ver dónde pudiera estar el condensador dañado nos vemos en la próxima compañeros Dios les bendiga a todos